Muy buenas a todos Warhammeros, ¿cómo estáis? Max una vez más aquí desde el canal secundario Max40k. Hoy quiero hablar acerca de una foto que está pasando por canales de Facebook de posible libro de los deurales de mundos. Y ya de primeras quiero decir que espero, espero, espero que no sea así. Y os voy a dar la razón, ¿vale? Bueno, vamos a ver rápidamente las unidades que vienen descritas aquí y vamos a decir después lo que falta y cómo van las cosas, ¿vale? Lo primero de todo, esto es un rumor, 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 hasta que no lo veamos no está confirmado al 100%, ¿vale? Sí que es verdad que algunos puntos y demás podrían coincidir con cómo podrían ser las cosas pero esto nos dejaría en una lista de ejército un poco bastante mediocre de lo que vamos a poder hacer y demás historias. Es que aún así, aún así, no digo que no se puedan hacer cosas pero yo voy a llorar un poquito, ¿no? Si solo me quedan estas unidades y demás porque puede ser una buena patada en las pelotas en cuanto a la disponibilidad. Y hay ciertas cosas que nos dan a entender que esto es un poco fake. Esperemos que sea fake, esperemos si no lo han publicado todavía que Games Workshop si esto lo han enviado como una copia PDF para que la gente lo pruebe y demás historias porque se den cuenta de que hace falta meterles algunos tipos de unidades que no están aquí que, vamos, a mí me parecen fundamentalísimas, pero bueno. Si te gusta todo este contenido te invito a que nos sigas en las redes sociales sigas en esta red social, ¿vale? Como es YouTube, que te suscribas que le des a la campanita para activar notificaciones y si te gusta el vídeo, pues le des a compartir y también le des un pedazo de like que esto nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Os voy leyendo y después vamos analizando. Tenemos el bloque de cuartel general Tenemos a Khan el traidor, tenemos el Lord Invocatus Tenemos un Príncipe Demonio de los Devorados de Mundos Un Señor en Juggernaut de los Devorados de Mundos Y el Master of Execution Esto como unidad de cuartel general Ya simplemente por leer esto a mí ya me han saltado las alertas por todos lados Me han saltado las alertas por todos lados y es bastante sencillo No está el Exalted Champion No está el Señor del Caos Genérico a pie o en Armadura de Exterminador No está el personaje de Warhammer Puss que podría pasar perfectamente como un personaje exterminador y demás historias Y bueno, no está el Apóstol Oscuro que yo lloraría pero bueno, nos podemos decir que el Apóstol Oscuro es exclusivo del Código de Mayores de Espacios Normales y a chuparla, pues vale Luego tenemos el Señor del Caos en Juggernaut o el Lord Invocatus y es que el Lord Invocatus A ver, en principio es que se supone que va a ser la misma miniatura bla 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 pero es que el Lord Invocatus no es un personaje único único entonces yo ahí tengo mis dudas también con el Lord Invocatus o el Señor del Caos en Juggernaut no sé yo si esto va a ser del todo real o puede ser fake yo tengo ahí mis dudas ¿vale? bueno, vamos con la siguiente línea de la columna tropas aquí es donde yo ya al ver esto me he quedado como diciendo no puede ser no puede ser ¿vale? tropas tenemos Jackals o tenemos Corn Berserkers no hay ni cultistas normales ni hay marines normales del caos con marca de corne ¿vale? a ver, sí que es verdad que en los devores de mundos podemos entender que se han vuelto todos unos locos maníacos homicidas y que se han hecho todos Berserkers de corne pero es que aún así faltan los cultistas básicos no creo que los Jackals les dan aquí iconos Chainblade y Skullmaster Skullmaster supongo que será el jefe de la unidad de 10 a 20 no sé si es que Jack clasifica a los chacales como la turba de corne cultista porque el precio son 7 puntos por cada modelo o sea no sé si van a saber de repente que estos son cultistas que tienen marca o son los hombres bestia faltarían los hombres bestia la unidad típica propia congors no sé no sé tengo muchas dudas con lo de las tropas ahí tengo dudas por el tema del elitismo y demás tropas de élite los 8 Bound unidad de 3 a 6 esto no sé si van a ser los mutiladores vale Exalted 8 Bound que son unidades unidades también de 3 a 6 a ver si están aquí unidad de 3 a 6 y costarían 135 puntos cada uno Exalted 8 Bound no tengo ni idea de lo que nos quieren contar con esto de los 8 Bound no sé si es que van a ser los poseídos y poseídos exaltados podría ser vale podría ser poseídos y poseídos exaltados podría podría ser el caso pero aquí tengo muchísimas dudas vale muchas 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 dudas no os lo voy a engañar o sea yo aquí me han pillado pero en pedales y me he quedado loco vale más unidades de élite en este caso el Helbrut normal y unidad de exterminadores vale ¿cuál es el problema que tenemos con lo de unidad de exterminadores? bueno pues porque no hay no hay Red Butchers no hay Red Butchers han puesto unidades exterminadas con todo su papo y se han quedado ahí todos felices y contentos no hay Red Butchers esto puede ser una cagada muy gorda cagada muy gorda después tenemos unidades de ataque rápido unidades de ataque rápido se quedan en los en los spawn y se acabó bueno pues novelas tenemos novelas en las que vemos sacar entre ellos si hubiese una moto y salir corriendo por favor unidades de motos o sea unidades de motos o unidades de caballería de caballería Juggernaut no sé bueno pues no tampoco mi gozo en un pozo vale de momento vamos al apoyo pesado tenemos un Land Rider tenemos un Predator Anigator tenemos un Predator Destructor ahí está el Destructor luego nos vamos al Defiler y el Forcefin y el Maulerfin vale el Forcefin y Maulerfin me lo creo el Defiler me lo creo porque si lo están viendo por ejemplo los mil hijos lo tienen la Deathguard tiene el Defiler o sea que bien pero yo he hecho aquí en falta aquí en falta unidades el transporte tenemos el Rhino que bueno sí y el Lord of War tenemos a Angron que dicen que cuesta 360 puntos y al Lord of Skull que cuesta 575 puntos es que no digo no digo no digo que sea fake pero si no es fake muy pobre muy pobre y estamos hablando de que la opción de ventas estaríamos hablando de Persector que corre nuevos modelos Angron los Jackals Jackals si es que no cogen la unidad normal y corriente los Eight Bounds estos y Exalted Eight Bounds espero que salgan Exterminadores para los Devorados de Mundos no muy super pues eso no sé no sé no sé de verdad me he quedado muy gris con esto porque es que por cierto Hellbreak también tenemos aquí Hellbreak ¿verdad? Flyer Hellbreak tenemos Hellbreak de Flyer ¿vale? no sé no estoy del 100% no estoy del 100% satisfecho con lo que viene por aquí pero es que lo empiezo a leer lo sigo leyendo y me lo sigo creyendo de que puede que sí puede que esté voy a estar muy 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 defraudado si no salen unidades de Red Butchers o si estos exterminados de los Devorados de Mundos no tienen reglas propias que les hagan ser la polla en bicicleta porque es más que probable que muchas de las listas vayan a ser del orden de 30 exterminadores el Lord Invocatus eh Príncipe Demonio con alas pues claro no hay Apóstol Oscuro obviamente no hay magia me faltan cosas y luego dos escuadras no una escuadra de de 8 Bounds o puede que pase justo lo contrario que de repente los 8 Bounds estos sean la polla en bicicleta y quieras meter cuatro escuadras y los exterminados se quedan en un segundo plano o te vayas a la formación de élites no sé hay muchas preguntas ahí que se me han quedado sin respuesta y me he quedado a cuadros en muchos de los aspectos pero bueno esa es toda la información me habéis pedido mi opinión acerca de todo esto me parece bastante 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 probable que esto sea y voy a llorar mucho ¿vale? porque me faltan unidades de cuartel general me faltan Wartalons me faltan Rapaxes me faltan motos me faltan alguna alternativa o sea no tienen unidades de ataque rápido pero es que tampoco tienen unidades de ataque rápido por ejemplo los mirijos al final nos vamos a tener que hacer una sopa con demonios sí o sí de corne a ver cómo va la cosa bueno hasta aquí todo este material gracias por todo os dejo por ahí un par de vídeos os dejo el Patreon si queréis apoyar al canal con toda la creación de contenido que estamos haciendo y demás para sorteos y simplemente por todo el tiempo que estamos dedicando a expandirnos ¿no? pues si queréis dejar vuestro apoyo y participar en sorteos y llevaros merchandising y demás exclusivo pues ahí está todo gracias por todo gente un placer como siempre y nos vemos en la siguiente happy wargaming chicos